Ofrecen 150 mil soles por la captura de Cesar Inostroza. El exjuez supremo Cesar Inostroza ingresó al programa de recompensas del Ministerio del Interior. Actualmente el abogado se encuentra con paradero desconocido, pero se presume que habría fugado a Bruselas luego de la frustrada extradición en España. Inostroza está siendo investigado por el caso de Cuellos Blancos, por el presunto delito de cohecho activo en la modalidad de organización criminal.